Música Mi nombre es Eliana Montoya Seguro, soy una de las socias de la marca de café Euma, que es originaria del municipio de Urrao y de Betulia. Mi nombre es Edgar Moreno González, yo soy el propietario de la finca El Bosque, donde se produce el café Euma. La marca de café Euma nace de la importancia de mostrar unos cafés de alta calidad que se producen en el municipio de Urrao. Café Euma nace de la vereda San Carlos, del municipio de Urrao. Acá es donde se hace parte del proceso, que es de la recolección, la fermentación y el secado. El café que producimos acá es un café de una variedad etíope, que acá en Urrao le llaman Chiroso. Y el proceso que se hace en la finca para producir el café, lo recolectan en su gran mayoría mujeres. Ellas son mujeres cabezas de familia, hacen solamente la recolección de granos maduros. El proceso se hace, se despulpa al mismo día o al siguiente día guardado en canastillas. Y se deja fermentando y luego ya para el tema de secar, sacar el café ya listo para tostear. Acá en esta zona son cafés especiales y de muy alta calidad. Por algo es que a nivel nacional Urrao ha sido muy representativo en los cafés especiales, por su alta calidad y por todas las bondades y propiedades que tienen estos cafés de estas tierras. La altura, la posición del sol frente a la finca como está ubicada, hace que esta variedad es muy floral, que tiene muchas notas a melocotón, a durarno, a banano, a miel. Es un café cremoso. Un día dijimos, no, pues vamos a crear una marca de café y que queríamos mostrar como lo más representativo de Urrao. Lo más representativo de Urrao es el cacique Toné. Entonces por eso quisimos hacer una marca indígena, representando pues como toda esa cultura indígena de acá del municipio. Su diseño es indígena y también su nombre, cuando lo fuimos a hacer, le habíamos puesto otro, pero al hacer el registro de marca nos llevamos la sorpresa de que otra marca ya lo tenía. Y en esa búsqueda de nombres para la marca, lo que hicimos fue que si era una marca indígena, ¿por qué no un nombre indígena? Entonces ya hicimos toda la gestión con el gobernador indígena y estas comunidades que representan a Urrao. Ellos nos dieron todos los permisos necesarios para poder tener este nombre y así fue como escogimos a Euma, que significa arcoíris. En la finca lo ideal es que todo el proceso se haga muy limpio. De hecho, yo inicié el proceso de lo que es la finca, llevarla orgánica. Todo el tema de fertilización, aplicación de agroquímicos, no hago aplicaciones de agroquímicos. El proceso en el beneficio, como ustedes pudieron ver, es un proceso muy limpio, las partes tienen que estar muy bien aseadas, ahí no se utiliza otra cosa aparte de lo del café. Entonces eso hace que todo ese proceso completo, el café pueda tener su inoculidad, su limpieza y toda esa trazabilidad que se da con el café, hace que el café siga conservando esas cualidades que tiene y acompañado de todo eso está la parte de la certificación. Hay muchos medios de certificación y la idea es que se cumpla con todo este tema de certificaciones que tiene que ver con el tema ambiental, social, temas de registros, que hacen todo eso global, hace que una finca se pueda certificar en cualquiera de los hechos. A pesar de que Café Humano ha salido al mercado, hemos participado en la pérdida de café de altura de Concordia, donde fuimos ganadores del primer premio en la categoría de lavados, donde participaron aproximadamente 60 marcas de café. En esta se premian cuatro categorías. También participamos en el Café Show, que es una feria que se hizo desde la gobernación de Antioquia, la Cámara de Comercio, pues el clúster de Cámara de Comercio, y una empresa exportadora que se llama Mativo. Participamos en Seúl, Corea del Sur, donde nuestro café tuvo una participación excelente y nuestro lote fue vendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!